Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie cielo lindo que a mí me toca. Se alega un cielo lindo lindo que a mí me toca. Los corazones... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!